El grupo parlamentario entiende que tiene que construir mayorías. Deberemos tener capacidad del diálogo, de construir acuerdos. Nos prepararemos para el debate con los argumentos fuertes y firmes para que de manera contundente podamos ir a convencer a los otros legisladores de que nuestra propuesta es la mejor. Estaremos pendientes de que el 8 de septiembre el Ejecutivo Federal mande su paquete económico. Lo analizaremos con seriedad y haremos una contrapropuesta después de este análisis donde nosotros creamos cómo podemos sacar adelante en materia económica a este país. También, presidente, entendemos el compromiso con el combate a la corrupción. Por eso, con todo el grupo vamos a impulsar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Tengan la seguridad que será nuestra segunda prioridad inmediata para enfocarnos y que en México ya no veamos casos como el que penosamente vimos y que el presidente parafraseó como una broma que fue el dictamen de la famosa Casa Blanca. Que ya no ocurran estos hechos en México. También, hemos recibido la instrucción precisa de que en materia presupuestal y ahora que iniciará en breve la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, se transparente su discusión y su aprobación. Por lo cual nos ha instruido el presidente preparar una iniciativa de ley para que este ejercicio sea visto por todos los mexicanos de forma transparente y no se preste a malos manejos en la asignación de presupuesto a estados y municipios. Estamos listos para trabajar por México, un grupo parlamentario unido, fuerte, donde, repito, lo que nos une son las causas que nos llevaron a estar aquí y por eso vamos a defender a los mexicanos con una gran convicción de que podemos estar mucho mejor como hoy estamos. Muchas gracias y estamos en los horas.